Mientras continúan las protestas en las calles de Memphis exigiendo justicia por Tyree Nichols, un sexto agente de la policía, Preston Henfield, fue apartado del servicio. En el video corporal es que importa la cámara 1 y en este video se ve que dispara el Taser, pero no acudió a la segunda escena, dijo la policía. Hay otro agente quien sigue bajo investigación. Roberto Fernández, quien lleva 20 años viviendo en Memphis, pide que todos los que estaban en la brutal golpiza, también los que estaban ahí sin hacer nada, sean investigados. No importa la raza, simplemente que no tiene que accederse la policía tanto en esa, usar la autoridad que tienen para ser tan violentos con una persona. Los abogados de la familia de Tyree Nichols reaccionaron a la suspensión del sexto agente y aseguran que el oficial no ha sido despedido ni acusado. Es decepcionante. Aparte, los policías de Memphis hay tres miembros del departamento de bomberos que atendieron a Nichols y que fueron hoy despedidos. Así también dos agentes del alguacil del condado Shelby están siendo investigados. ¿Por qué le pegaron? Es ridículo. ¿Por qué no pararon de pegarle a los policías? Dice todavía sorprendido uno de los vecinos del lugar. Continúan extendiéndose las muestras de cariño en el lugar donde fue salvajemente golpeado Tyree Nichols. Podemos ver algunas veladoras, globos, osos. La jefa de la policía de Memphis, Erlene Davis, asegura que la unidad de Scorpion, que fue disuelta y a la que pertenecían los uniformados, estaba dando resultados. En los últimos tres meses, arrestaron a 600 personas por diversos delitos. Los servicios fúnebres para darle el último adiós a Tyree Nichols ya se anunciaron en esta iglesia cristiana. Se espera una ceremonia muy sentida y multitudinaria. Edgar Muñoz, Noticias Telemundo.